Verdad que eso es importante para poder desarrollarla, no significa que no tengamos que hacer los estudios correspondientes para las unidades que se van a construir allí. Y es terreno del INDEF, es del Estado, que eso es muy importante. Entonces, esto puede permitir en primera instancia desarrollar el proyecto, digamos, a muy corto plazo y con pocas intervenciones externas, digamos, para que no se desarrolle. Sí, también es importante que dentro de esto, llamemos a esta zona, era una zona que antes formaba parte como de la zona de humedales de este sector de Buenos Aires. Y aquí, por lo menos, el SINAC tiene ya como delimitados algunas áreas de las que posiblemente, obviamente hay que hacerle como el análisis cuáles serían las áreas de protección ideales, pero eso formaría parte como del planteamiento que se tendría que hacer. Tanto Fernando Arroyo, de Topografía y Esperanza Burgos, jefa del Departamento de Reasentamiento del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, realizaron una breve explicación del terreno en Buenos Aires de Punta Arenas, el cual pertenece al Instituto de Desarrollo Rural y que podría ser donado para la ejecución del proyecto de la construcción de la morgue. No solo el cambio de terreno, el cambio del proyecto. ¿Por qué? Porque se pensó en el inicio en algo muy pequeño. Resulta que ahora, gracias a Dios, va a ser todo un proyecto, todo un hospital forense y un agregado más de todas las cosas. Por eso se cambió, por la mejor ubicación y porque el terreno lo permite. Esta es una zona que no está para uso de agrícola como el resto de los 300 hectáreas del INDER. Entonces, este es el lugar donde no hay que hacer ningún cambio en el plan regulador, ni mucho menos. Por lo tanto, ese fue el cambio que se dio y ahora va a ser aquí. La Asociación de Patología Forense de la Región Brunca está complacida por todos los logros alcanzados tras siete años de que se arrancaron con esta iniciativa. No, 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 nada. Es el mismo proyecto. Es el mismo proyecto. Este es un proyecto de la Región Brunca. Entonces, las seis municipalidades que la componen son las responsables del presupuesto, que ya todo más o menos está caminado, nada más que tengamos el perfil del proyecto que no lo hemos podido hacer y listo. Los recursos existen y no hay problema. Para la obra se espera que las seis municipalidades de la zona sur del país aporten alrededor de 200 millones de colones cada una para la construcción y el equipamiento del edificio. Esto es ya conocer el terreno a toda esa gente. Ya aquí no hay más. Ya aquí es solo trabajar. Ya aquí es solo que los planos salgan rápido, que se pueda presentar el proyecto. Es decir, hoy más que todo lo importante es que nos demos cuenta y que se dé cuenta a la Región Brunca de que se tiene en la Región Brunca un proyecto de esta magnitud, que es sumamente importantísimo. Como ustedes pueden ver aquí, lo que nos está visitando el Cantón de Buenos Aires es lo máximo que hay en Costa Rica en cuanto a autoridades. Con la visita, los jerarcas de la zona sur se espera darle un mayor empujón al proyecto.